hola como les va aquí estamos nuevamente en de todo un poco el encuentro de todas las semanas con notas de actualidad y hacemos la aclaración que siempre hacemos es la actualidad de acuerdo a nuestra óptica y ponemos notas divertidas como para que la pasemos bien y la nota que comenzamos es deportiva estaban jugando dos amigos orientales vieron que los orientales juegan al ping pong muy bien y bueno uno hace una jugada fíjense verdaderamente espectacular muchos van a decir no eso está armado no se puede no se puede pegarle así a la pelotita de ping pong pero bueno maravilloso el tipo se pegó toda la vuelta y ping y el otro tira la paleta siguen siendo no puede ser es una cosa extraordinaria lo que hiciste nos vamos con madonna y usted está diciendo ramírez pobre madonna y si madonna hace unos espectáculos maravillosos aquellos que han tenido la oportunidad de verlo nos han comentado ese espectáculo con todo tipo de cosas no no escatima dinero y bueno en este espectáculo ella estaba allí con una capa comenzaba el espectáculo recién y uno ve que cuando comienza a cantar y bella canta y va con una mano se va medio soltando la capa y le pasa esto qué golpaso se pegó fue impresionante además cuando ella se suelta la capa de los bailarines de atrás claro tenían que hacer un así y que claro cuando le pegan el tirón la cazan del cogote y además no se quebró el cogote de casualidad eso sí una verdadera profesional se paró no dijo nada siguió cantando yo creo que después el bailarín ese terminó en extravaganza seguro ese le dieron el piante por salame vamos a la panamericana y en la panamericana un hecho increíble verdaderamente increíble perdón no fue en la panamericana fue la autopista la plata de golpe ven por las cámaras de seguridad un hombre un anciano caminando por el guardrail del medio hay que salvarlo ese hombre en cualquier momento se manda cruza puede generar un accidente y fue un operario de la autopista la plata a salvarlo un heroico rescate se vivió en una autopista argentina cuando un operario vio un anciano caminando por la vía rápida y el sentido contrario al que venían los autos el empleado arriesgó su vida y cruzó corriendo entre los autos para rescatarlo saltó la valla de contención y literalmente lo alzó para poder llevarlo hasta un lugar seguro justo antes de que éste fuera atropellado el operario será premiado por su valentía ya que evitó lo que podría haber sido un accidente múltiple impresionante verdaderamente el operario además hay que levantar a una persona pongamos cuánto pesaría el anciano 40 50 kilos y sale al trotecito y lo lleva al costado arriesgando su vida además el tipo el operario muy bien esquivando los autos ahora la gran incógnita uno lo veía venir al anciano que venía caminando así y qué sé yo como carajo llegó al medio del guardrail que hicieron bajó con un helicóptero una cosa incomprensible el operario le dieron un premio y algunos dinerillos porque bueno lógicamente el tipo fue heroico lo que hizo los papás se la pasan firmando a los chicos y más cuando los chicos son bebitos vieron quién no tiene un recuerdo de nuestros hijos chiquititos no la vemos nunca la película por lo menos a lo que nos pasaba a nosotros pero en la actualidad toda la gente graba graba con el celular con lo que tiene y lo lo meten en las redes sociales y se viraliza de una forma maravillosa bueno en este caso veamos un bebé ruso que se ríe, pero se ríe en una forma muy particular. Una risa de viejo, una cosa increíble. Parece un viejo como se ríe y uno le causa gracia y es un bebito. Pero bueno, los padres hicieron eso, ¿no? De clavarlo en Facebook y se viralizó el video. Nos vamos ahora al oriente, nos vamos al sudeste asiático y en este caso nos vamos a Corea del Sur. En Corea del Sur había un artículo, que es el artículo 241 del Código Penal, que penalizaba las infidelidades. Dije bien infidelidades, no, no me sale bien, infidelidades. Ahí está. Y le daba hasta dos años de cárcel. Aquella persona que era infiel, dos años de cárcel, era la que tenía que pagar por ser infiel. Bueno, por lo visto se declaró anticonstitucional esto y tuvieron que dar para atrás con esta cosa, garantizando el adulterio, legalizando el adulterio. ¿Saben cuál fue la reacción en Corea del Sur en relación a esto? Las acciones de las fábricas de preservativos en una sola jornada subieron un 15%. Claro, dijeron, si ahora nos dieron vía libre, los preservativos van a subir y muchísimo. Y eso fue lo que pasó. En una sola jornada, 15% subieron las acciones de las fábricas. Una cosa increíble. Y llegamos ya al final, al final de nuestro micro de actualidad y como los venimos haciendo habitualmente, nos vamos a ir con buena música. Hoy nos vamos con otro intérprete que me parece maravillosamente bueno. Primero como autor y como intérprete de algunos temas. Estamos hablando de Chico Navarro. Chico Navarro que lo vamos a ver con 80 años aquí, en un programa de televisión lindísimo que hacía Lalo Mir en su momento. Y bueno, Chico Navarro, en este caso, cuenta conmigo. Un temazo, un tema de autor de letra y música, exactamente Chico Navarro. Y nos vamos con este tema y nos reencontramos. Disfrútenlo, disfrútenlo. Y nos reencontramos la próxima semana. En esto que se llama De Todo un Poco. Chau, chau y muchísimas gracias. Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo como tú Ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón De ser un poco la razón De esta canción Y si resulta Que no resulta en mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Cuenta conmigo ¡Suscríbete al canal!